Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para tusclasesdeguitarra.com Soy Mario Freiria y en este video te voy a mostrar cuáles son para mí los 5 más grandiosos solos de rock en guitarra acústica de la historia. Son 5 solos que para mí son los más icónicos, los más emblemáticos, quizás no son los más complicados, los más difíciles, los más arduos técnicamente, pero sí son 5 solos que marcaron la historia del rock y fueron hechos en guitarra acústica. Siempre que hablamos de solos de guitarra estamos plagados de solos de guitarra eléctrica, de guitarra con distorsión, de guitarra de rock, de metal, de blues, pero siempre hablamos de guitarra eléctrica. En este caso, si hablamos de solos de guitarra acústica ya el espectro no es tan amplio, ya no hay tanta cantidad de solos o de canciones en guitarra acústica dentro del rock, pero bueno, aquí encontré cuáles son mis 5 solos de guitarra acústica favoritos y te los voy a mostrar en este video. Antes de comenzar, como siempre, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, así no te perdés ninguno de mis nuevos tutoriales. Y para todos los que quieren aprender guitarra acústica y guitarra eléctrica los invito a ingresar ya a tusclasesdeguitarra.com Ahí van a poder navegar por todos los cursos de guitarra que hay, hay cursos de acordes, de ritmos, de escalas, de improvisación, de técnicas, de arpegios, de estilos de grandes guitarristas y mucho más, van a poder acceder a todos mis cursos completos. Cursos que diseñé especialmente para que puedas aprender de una forma fácil, práctica, divertida y sin moverte de tu casa. La mejor escuela de guitarra en español la encontrás en tusclasesdeguitarra.com Ahora sí vamos a comenzar con este video. Wish You Were Here es una de las más grandes canciones de Pink Floyd, canción que le da nombre al álbum de 1975. El guitarrista David Gilmore se encontraba con su guitarra de 12 cuerdas en la sala 3 de los míticos estudios de Abbey Road en Londres y comenzó a tocar el riff de la canción, el riff principal de Wish You Were Here, canción que todavía no se había compuesto, no se había finalizado. Roger Waters, que andaba por ahí, lo escuchó, le gustó ese riff, se encerró en otra de las salas y volvió al rato con toda la canción compuesta, toda la canción creada con la letra y la música. La letra que habla de esa nostalgia que expresa Roger en la canción al extrañar a su amigo y antiguo miembro de la banda, Sid Barrett quien tuvo que dejar, que abandonar la banda y dejar la música por un tiempo en el año 1968 debido a cuestiones psicológicas, producto del consumo de drogas. Bueno, la letra de la canción habla de esa nostalgia. Ya con la melodía y la letra terminada por Roger Waters, Gilmore lo ayuda a completar y darle el cierre a la canción completa Wish You Were Here. Es una canción emblemática. En el disco la canción comienza inmediatamente luego de Have a Cigar, la canción que la antecede. No hay un espacio entre ellas, sino que Have a Cigar finaliza con un sonido de radio, como alguien buscando en la radio, tratando de sintonizar el dial, hasta que sintoniza y se detiene en lo que va a ser Wish You Were Here. Por eso las guitarras, los acordes de guitarra del comienzo de la canción, tienen un efecto de ecualización que produce ese sonido muy similar a el sonido de la radio AM. Luego, inmediatamente comienza el solo emblemático, el solo de guitarra acústica por David Gilmore. Ese solo ya no tiene ese efecto de ecualización, sino que lo que se busca dar, las sensaciones de que Gilmore está, o el guitarrista, está en su casa escuchando la radio, escuchando esos acordes que salen de la radio y se pone a tocar el solo arriba de la música que sale de la radio. El solo es maravilloso, no es complejo de tocar, es bastante simple. Está compuesto por fraseos melódicos, frases cortas, muchas pausas, mucho espacio, y deja respirar al solo, es como que te está contando una historia. Es típico solo melódico de David Gilmore. Tiene unas clásicas notas dobles en intervalo de cuarta con arrastre, muy usado también en el blues, y también tiene bendings, estiradas, tiene también slice, bueno, tiene los recursos típicos de la guitarra de rock y del blues, todo basado en la escala pentatónica de sol mayor, y este solo suena así. Patience es el clásico de Guns N' Roses, quizás su canción más conocida en formato acústico, y fue grabada para el álbum de 1988 llamado Guns N' Roses Lies. Fue compuesta por Izzy Strattling y se grabó en una sola toma, utilizando tres guitarras acústicas, la guitarra de Izzy, la guitarra acústica de Slash, y Duff McGagan para esta canción dejó de lado el bajo y se calzó una guitarra acústica. El solo introductorio y también el solo de mitad de la canción es bien emblemático, bien melódico, al mejor estilo Slash, con frases cortas, preguntas y respuestas, y también utilizando recursos típicos de la guitarra acústica y de la guitarra, sobre todo la guitarra de blues, como arrastres, estiradas, también ligados, y la utilización de doble notas o embajadas en intervalos de sextas, basado en el modo mayor, en la escala mayor de sol, pero también mezclada, matizada con la escala de blues mayor de sol y la escala pentatónica de sol, para dar un aire, un pequeño aire a blues rock, a blues rock acústico, es un recurso muy utilizado por Slash. Música 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 Inuendo, para mí, como fanático de Queen, es una de las obras más grandiosas de la historia del rock, una canción súper compleja, con distintas partes, con cambios de ritmo, cambios de estilos, con orquestaciones, con trabajo de voces, trabajos de coros, es una canción progresiva que remite a la época progresiva de Queen, que fue a principios de los 70's. La canción fue compuesta casi en su totalidad por Freddie Mercury, quien ya tenía muy avanzada su enfermedad por ese entonces, con la colaboración de Roger Taylor, el baterista de la banda. En el medio de la canción, en la mitad, comienza una parte totalmente distinta, que deriva en un épico solo estilo flamenco, que fue tocado por Steve Howe. Steve Howe es el guitarrista de otra banda mítica de Yes, banda que era muy admirada por todos los miembros de Queen, y a la vez, Steve Howe era muy amigo de Freddie Mercury, entonces fue invitado para tocar ese solo estilo flamenco en guitarra clásica, cosa que Steve Howe dominaba muy bien, y bueno, ya el solo de por sí, la base rítmica es muy compleja, está basada en compases de amalgama, compases de 5 cuartos, dos compases de 5 cuartos, seguido por 4 compases de 3 cuartos, algo totalmente inusual para el rock, para el rock, sobre todo el rock comercial, la música comercial no utiliza ese tipo de compases, si la música progresiva. El solo está basado en una progresión, en una secuencia de acordes muy clásica del flamenco, y tiene, bueno, melodías que remiten a la música española, fraseos y contrafraseos, tiene partes técnicas bastante complicadas y bastante rápidas para lo que es el uso de la guitarra española, está basada en la escala menor y la escala menor armónica del A, dos escalas que se utilizan mucho en el flamenco, y también tiene algunos cromatismos, bajadas en velocidad, bueno, es un solo realmente maravilloso, tocado impecablemente por Steve Howe, y ese solo deriva en una misma versión, los mismos acordes, la misma melodía flamenca, pero en guitarra eléctrica, en la Red Special de Brian May, con pura distorsión, un solo bien de heavy metal, bueno, es una obra maestra, todo el solo dentro de otra obra, de otra joya más elevada, que es la canción en sí, y este solo entonces, la parte de Steve Howe, la parte de guitarra acústica, suena así. ¡Gracias! ¡Gracias! Leila es un clásico, compuesto por Eric Clapton, Duane Allman y Jim Gordon, miembros de la super banda, Derek and the Dominos, allá por el año 1970, la letra de la canción, la compuso Eric Clapton, y habla sobre su relación prohibida, que Clapton tenía en ese momento, con la esposa de su mejor amigo, o uno de sus mejores amigos, George Harrison, guitarrita de los Beatles, George estaba casado con Patty Boyd, y bueno, Patty y Eric se veían a escondidas, años más tarde, luego del divorcio de Patty con George, Clapton se casaría con Patty, incluso George Harrison, mostrando que no hubo rencor, estuvo en la fiesta de casamiento de ellos, y bueno, todo termina finalmente en el año 89, con el divorcio entre Clapton y Patty Boyd. Esa canción de 1970, es súper potente, tiene riffs, y solos furiosos, de guitarra eléctrica con distorsión, pero para el año 1992, Clapton es invitado por la cadena MTV, para participar en uno de sus clásicos MTV Unplugged, para lo cual Clapton compone una canción especial, en formato acústico, Tears in Heaven, canción que le dedica a su fallecido hijo, y también presenta todas las canciones, o los más grandes clásicos de él anteriores, en versión acústica, pero para Leila, Clapton hace un trabajo de arreglos increíble, la transforma a la canción de tal manera, la cambia, de tal manera que se escucha prácticamente como una canción totalmente distinta, y esto lo logró ralentando el tempo, es decir, haciéndola más lenta que la original, pasando de un compás binario de dos tiempos, a compás ternario, dándole un groove totalmente distinto, incluso modificando las melodías, sobre todo en el estribillo, y también haciendo un trabajo impecable de arreglos, de voces, de guitarras acústicas, y de piano, la canción fue transformada totalmente, y esa transformación incluso la llevó a un nivel mucho más alto, tanto había cambiado la canción, que Clapton antes de tocarla, comenta al público, les pregunta, bueno, a ver si adivinan qué canción es la que viene, y cuando Clapton comienza a tocar los primeros acordes de la canción, el riff de la canción, que suena bastante distinto al original, el público sin embargo, reconoce qué canción es, reconoce que es Leila, y empieza a aplaudir, y se puede ver en el video de la Unplugged, la cara de sorpresa de Clapton, ya que el público había adivinado la canción, a pesar de todos los cambios, bueno, los dos solos de la canción, el inicial y el final, son bellísimos, súper melódicos, al mejor estilo Clapton, basado en la escala de Re menor, pero también combinada con la escala pentatónica, con fraseos de Blues, con la escala de Blues menor de Re, bueno, con arrastres, con estiradas, con vibratos, con ligados, una mezcla hermosa, de solo de guitarra acústica, y solo de Blues, y esto suena así. ¡Gracias! Hotel California, como sabrán, es una de las más grandes canciones, de la historia del rock, fue hecha por Eagles, a mediados de los 90, la banda es invitada, para un MTV Unplugged, donde tienen que, bueno, versionar obviamente, en formato acústico, sus grandes clásicos, y el caso de Hotel California, es increíble el resultado, que pudieron lograr, adaptando la canción, a formato acústico, con guitarras clásicas, con acompañamiento de percusión, con orquesta, con arreglos de voces, la versión de la canción, es realmente hermosa, y los solos, los dos solos acústicos, a cargo de Don Felder, y Joel Walsh, los dos guitarristas de la banda, son sublimes, melódicamente inigualables, con trabajo de fraseos, con preguntas y respuestas, con típicas frases, de guitarra clásica, incluso Joe Walsh, al final de su solo, hace un rasgueado en abanico, típico del flamenco, unos solos hermosos, melódicamente, ninguna de las notas, está de más, no se abarrotó el solo, con notas sin sentido, sino que ambos solos, te van llevando, en un viaje hipnótico, que va finalizando, y te va derivando, en el riff final, a dos guitarras, riff clásico, de que también se encuentra, en la versión original, de la canción, bueno, una obra maestra, en la versión original, y también. ¡Gracias! Gracias. Bien, y hasta aquí los 5 solos más grandiosos de rock en guitarra acústica Y te voy a dar un bonus track, otro gran solo que me parece que podría estar tranquilamente en esta lista Y es el solo de Sweet Child of Mine versión acústica por Slash En el año 2010 Slash invita al cantante Miles Kennedy, muy conocido por ser la voz de Alter Bridge Y una voz de las mejores voces del rock Slash lo invita a Miles para su proyecto solista Y en ese mismo año 2010 hacen un concierto unplugged que se llama Live Max Sessions Y ahí presentan una versión acústica a dos guitarras de Sweet Child of Mine Para lo cual Slash transcribe todos los arreglos de guitarra Igual que en la guitarra eléctrica adaptado a la guitarra acústica Incluso los solos, por lo tanto el tercer solo de Sweet Child of Mine Que es un solo ya técnicamente muy difícil para la guitarra eléctrica A pesar de que la distorsión y las cuerdas más cómodas de la guitarra eléctrica ayudan Bueno, lo adaptó igual en la guitarra acústica Y lo toca exactamente igual con los mismos bendings, con los mismos licks Y respeta incluso la misma potencia del solo Pero bueno, algo totalmente increíble Slash lo logró junto a Miles Kennedy en la versión Unplugged de Sweet Child of Mine Y este solo es un bonus track y suena así ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, aquí finalizan estos cinco, en realidad seis grandes solos Los más grandes solos en guitarra acústica de la historia del rock A mi entender, es una opinión obviamente subjetiva Te pido que me dejes tu comentario, qué te parece este video Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo Qué otros solos se te ocurren que podrían estar en esta lista Qué solos podría agregar para una lista de diez grandes solos de rock en guitarra acústica Recordá suscribirte a mi canal de YouTube si te gustan mis videos Y para todos los que quieran aprender guitarra con mis cursos Exclusivos cursos que diseñé especialmente Para que puedas aprender online sin moverte de tu casa Ingresá a tusclasesdeguitarra.com Y ahí vas a poder ver y acceder a todos mis cursos de guitarra acústica Y de guitarra eléctrica completos Eso es todo por ahora, gracias por estar ahí Nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video!